Ataca por aquel lado con el Pipi, va el ciclón, va el equipo de Pizzi con Piatti, se mete Piatti, sigue Piatti el rebote de Verón, quedaba en Grini, Mercier Y ahí sí, está Correa, allí va Correa, toca para Verón, pasa de largo San Román, va hasta el fondo Verón, saca al centro la pelota Que pegaba en Rodríguez y la tiene San Román La perdió San Román, Verón juega hacia atrás, va Piatti, saca, saca cruzando, aparece otra vez para, sacamos de punta y a un costado Chucarro Ya lo hicieron con Correa, pasaba Kahneman, pega la pelota en Castellani, Castillón Lo espera Castellani, falta de Gentiletti, pasa Castellani, está habilitado Óvolo, eh Atención, vuelve a quedar mal parado San Lorenzo, va Óvolo, ya se recupera Mercier, abre Óvolo para Fernández La pide cerquita Castellani, bajo mano de Fernández Se tomó con el brazo Castillón, no la bajó con la mano Fernández, sigue Fernández, que no dice Ceballos, centro de Fernández La pelota que da en Alvarado, Castellón Grimi Pega el balón en Piatti, gana Grimi, se fue la pelota y esto es lateral para San Lorenzo Los gritos para Kahneman para que se ordene porque terminan esta jugada como lateral derecho Claro Correa, atención que tiene cancha para avanzar Tiene espacios para ir Correa, ahí está Correa Prefiere esperar Ortigosa Tocando Piatti La perdió Castellani Castellani Falta de Mercier, sí, fue falta Para mí no me falta No podía dominar la pelota Castellani Castellani No podía dominar, no podía dominar Para vos no fue falta tampoco No fue falta para mí 37 Estamos en la primera parte, el juego 0-0 Fernández, toca la pelota con Lertora A la derecha el balón es para el amonestado Rodríguez, balón uruguayo Bien Kahneman, muy bien Kahneman Verón Tiene Verón Pichu y sigue, pierde con San Román Castellón A espaldas de Kahneman Siempre allí va Castellón Centro, va ¡Oh, boló! Alvarado para cruzar Sale con la pelota Bufarini Otra vez ha llegado Godoy Cruz Otra vez la fórmula Castellón No voló Con la sencillez Que corresponde casi Le da un disgusto Ortigosa pelota para Verón San Román que saca Sí, Diego Ahí Palermo Felicitó a Castellón por la corrida Y fundamentalmente marca Lo de la mitad del terreno Lo del Ertor y el Castelar Y el trabajo de los mediocampistas Verón Sigue Verón Sigue Verón ¿Dónde anda Romagnoli? Aquí está La pelota es de Pipi Hace un rato que no la tocaba Romagnoli Marcier Cicletti Y cerquita está Alvarado Y se nota Nos aproximamos A los 40 minutos De la primera parte Correa La pelota de Correa Sale Grimm Y no hubo falta Miralo a Kahneman Encima de Castellón Pizzi lo mandó Que esté arriba Rodríguez La pelota es para Óbolo Gana Alvarado Gentiletti Bufarini Lo persigue cuando Castellón Cierra la línea ¿No? Kahneman lo sigue Que es donde lo sorprende Buena pelota hacia atrás La que dejaba Correa con Ortigosa Y este abre con Verón Ya pasó Romagnoli Se suma al ataque Kahneman La tiene Verón Juega con el Pipi Ahí está Romagnoli Otra vez Mercier Se abre Bufarini A lo ancho El equipo de Pizzi Pelota para Bufarini Irá a marcarlo Grimm Pero lo mantó Mercier El pase que le tiró Mercier a Bufarini Es lateral para el tomba Lo va a hacer Grimm En 39 Se lo emparejó De Cruz Se lo emparejó Ya no aparece Romagnoli No aparece Piatti Demasiado individual Verón Y Correa demasiado ausente Mercier Otra vez Mercier Lertora Intenta ponerla a pie Ortigosa No lo permitía Castellani Verón A Gonzalo Sigue Verón Intenta al menos Por la izquierda Lejos del área Que aparece allí Verón Piatti El piso bien Castellani Sigue Piatti Juega con Correa De largo quedaba Fernández Saca Grimm Lo tocaba al pasar Correa Muy dolorido Muy dolorido Grimm Es golpecito Correa Se termina plancha Que vaya adentro Que no se quede tan abierto Se recupera Grimm No sin dificultado Es verdad Quedó dolorido Bueno 41 0 a 0 Y que dice Perfumo Ahora emparejo de Cruz Ya no lleva tanto peligro San Lorenzo Ya no domina tanto la pelota Tiene que volver a la paciencia Y volver a jugarla bien Saca Torrico Saca Torrico Pelota más allá Mirá el viento Mirá como detuvo el recorrido del balón Si ahora sí Sopla para el otro lado Miguel Ahora sí Va a cambiar No como decías Hace un rato para allá Algo común aquí Falta del ataque de Castellón Sobre Kahneman El tiro libre Otra vez con San Lorenzo En la salida A través de Alvarado Hay una frase célebre Del Bambino Gueira Esa cancha Dice aquí se inventó el viento Nene Y acá arranca Acá arranca Y cómo arranca Y quizás les gentilete Quería con Romagnoli El pase No fue bueno Óbolo Antes la capturaba En la mitad de Castellani Va Óbolo Lo corre Mercier Sortigosa El que la tiene Rodríguez Toca Rodríguez Castellón Había falta de Mercier Sigue Castellón Que continúe Marca Ceballos Así le fue la pelota Castellón Y Rodríguez Se va pidiendo Aquella falta de Mercier Amonestados En Godoy Cruz Rodríguez ¿Y San Lorenzo Miguel? No hay Antecipa San Román Saca Este lateral Ahora Kahneman 42 los minutos Piatti La pelota es para Verón Lo corre Llega primero Sigali Lertora Llega Castellani Ganó por Cier Un ataque de Mercier Carga arriba Lo que dice Ceballos Es permanente El diálogo de Castellani Con el banco de suplentes Sí, sí Por la posición en la mitad De la cancha Y porque Palermo Insiste con Dando las indicaciones Alerte Que no gane Esa posición San Lorenzo Sigue caminando Con dificultad De Grimi Es verdad ¿Qué opción tiene Para Grimi? Olivares pero es central Geren Silva Mediocampista Anchileri Es Mediocampista Por izquierda Por ahí lo puede Retrasar algunos metros Pero no tiene Tanta Tanta marca Alcalde Mediocampista Sí Por el lateral Pero por la derecha ¿No? Sí En caso de correr Lo digo Ahí está Lertora Mete a Mercier El rebote Que hay en Fernández Castellani Ya juega Godoy Cruz Espaldas de Mercier Buen cruce De Alvarado Ilumina por la mitad Correa Suelta la bola Para Piatti Pecho y sigue Pasa Verón Banacho Sigue, sigue Que bien que la hizo Piatti Las pelotas para Correa Carranza Ojos bien abiertos Para llegar primero Que todos Se la queda El Córdoba Es Carranza Buena llegada de Piatti Marca la diferencia Una gambeta Y un pase gol Que resultó poco largo Se va a recuperar Un minuto Cuando tenemos ya 44 En este primer tiempo Correa Alvarado Allí Mercier Solo por la izquierda Ya lo vio Mercier Y se la da Canemán Hace sombra Sobre él Rodríguez Ya lo presiona Fue el balón a Canemán Pegó en Rodríguez Lo hizo el lateral Canemán Piatti Intentará tener Una de las últimas En la primera parte San Lorenzo El anticipo de Ortigosa Rodríguez Castellani La respuesta del Ártora El toque con San Román Se nos va la primera parte Están 0 a 0 Rodríguez Muy bien Y Correa Y se la quita San Román Esa es impreciso El partido Romagnoli Totalmente favorable A San Lorenzo Que va con Correa Y esta Correa Pega Nacho La pelota la tiene Bufanzo Va Julio Segundo palo El centro Carranza La llega a manos Del arquero Se la queda Jorge Carranza Los galones para Óbolo Mercier Rodríguez El anticipo de Mercier No llegó Verón Saca Sigali Irá a pelear por ella Mantiene igualmente Bufarini Y otro pelotazo La deja Ninguno de los dos Ahora Dominando situaciones San Lorenzo No juega bien la pelota Es su principal pecado Ponía el cuerpo Bufalo Castellón Gentiletti Que saca Salta Castellani Ceballos Observa su reloj Se va a terminar Saca la pelota Hacia arriba Le pegaba a Piatti Pica Recién ahora Castellani Cruza Lártora Y ahora si Diego Ceballos Dice Se ha terminado Aquí en el Pedro Videgay En el primer tiempo